En este vídeo aprenderás a construir una caja nido de tipo buzón. Este modelo es fácil de construir y especialmente conveniente para los herrerillos. Esta especie es muy común en los jardines, así que estará encantada en su nueva casa. Para construir esta caja nido de tipo buzón necesitarás una plancha de madera sin tratar de 2 metros, un listón de 3 x 3 centímetros, clavos o tornillos, una bisagra metálica e hilo de cobre. También necesitarás un sargento, un metro, un lápiz, un cartabón de carpintero, una sierra, un martillo si utilizas clavos, un taladro atornillador con sierra circular, una escalera y unos alicates. Mide, corta y reúne las 6 tablas que necesitarás. Elige las dimensiones a tu gusto. En este ejemplo necesitaremos dos planchas de 25 x 13 centímetros para los laterales de la caja nido, una plancha de 13 x 13 centímetros para la base, dos más de 17 x 25 centímetros para la parte delantera y trasera respectivamente, una última de 25 x 23 centímetros para el techo y finalmente un listón de 3 centímetros de alto por 23 de largo. Con la sierra circular haz una abertura en la plancha delantera para que entren y salgan los pájaros. Conviene ser cuidadoso con las dimensiones. Si mide unos 28 milímetros, la caja nido será adecuada para albergar a herrerillos azules y otros herrerillos pequeños. Un diámetro mayor de 32 milímetros permitirá la entrada de carboneros o de trepadores azules. Haz cuatro agujeros de 5 milímetros de diámetro en la plancha que servirá de base. Servirán para evacuar el agua en caso de lluvia, evitando que las crías se ahoguen. Junta esta base con las planchas de los laterales, la parte delantera y la parte trasera de la caja nido. Si la madera que usas es densa, abre los agujeros antes de atornillar para que el tablero no se agriete. Para fijar el techo, usa la bisagra metálica. De este modo podrás acceder con facilidad al interior de la caja para limpiarla. Atornilla el listón en el centro de la parte trasera. Así podrás colgarlo fácilmente del árbol. Tu caja nido de tipo buzón ya está lista. Si quieres protegerla, te recomendamos que utilices productos ecológicos y naturales como el aceite de lino o cera de abeja ligeramente recalentada. Usa un pincel para barnizar únicamente la parte exterior de tu caja nido. Para que el barniz se absorba mejor, aplícalo en el sentido de las vetas de la madera y evita la abertura frontal. Para fijarlo a un árbol o a una fachada, asegúrate de hacerlo a unos 2,20 metros de altura. Con la ayuda de la escalera y del hilo de cobre, rodea el tronco y el nido. Así evitarás dañar el árbol con clavos. Siguiendo la dirección del viento, de la lluvia y del frío, es recomendable orientar la abertura en dirección sur-sureste, pero nunca en dirección norte u oeste.